¡Posestimiento! ¡Posestimiento! Contigo me voy a quedar Relóname mi amor, no puedo más Me arrepiento de lo prohibido, que difícil olvidar Relóname mi amor, no puedo más Me arrepiento de lo prohibido, que difícil olvidar Para ti chiquitita Hasta Tlaxcarita la Bella Con tu grupo cumbia barrio Dice pa' volver a verte Pero no era lo que yo esperaba Quisiera regresar el tiempo en que me besaras Perdóname, mi amor, no puedo más Me arrepiento de lo prohibido Qué difícil olvidar Perdóname, mi amor, no puedo más Me arrepiento de lo prohibido Qué difícil olvidar ¡Tema nuevo! Perdóname, mi amor, no puedo más Me arrepiento de lo prohibido Qué difícil olvidar No puedo más Me arrepiento de lo prohibido Mi amor, no puedo más Me arrepiento de lo prohibido Lo prohibido Lo prohibido Lo prohibido No puedo más ¡Gracias!